¿Qué jugador que usted dijo después del partido, qué me costó marcarlo? No, mucho, mucho, ¿para qué? Messi, Messi, el más complicado, porque Messi en el 2011-2012 jugaba volante derecho, Alexis Sánchez jugó en el Mundial, era el niño maravilla, River, y después me tocó en el Barcelona, volante derecho, los dos tragos. ¿Momento más bonito en el fútbol? Mucho, mucho, como le digo, el fútbol, cada año yo he ganado un campeonato, como le digo yo, si lo disfrutaba el día a día, me recuerdo que lo del Mundial es inolvidable, las dos veces que clasificamos, pero también cada torneo que ganaba era inolvidable. ¿Cómo describe Reinaldo Arreda? Un padre en el fútbol para mí. ¿Qué ha sido Motava en su vida? Un amor muy bonito que me fui creando a la...